¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a meternos a este... Yo qué sé... Uno clásico, Natched Como sabrán, es el primer mapa de Nacias Zombies que hubo para Call of Duty World at War, el primer juego donde empezó lo de Nacias Zombies Para Call of Duty Y bueno, está cargando el mundo Y carga, y carga Y bueno, ya está Como dicen aquí arriba, dice allá arriba Level, Will, In, Progress Me maté Bueno, pues... ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Qué coño! Bueno, a por sí ya aparecí aquí Estoy en el mapa de Natchias Tero un Totem, está muy chingón Como verán, tiene armas de fuego Y bueno, también tiene esta arma de Minecraft La espada de hierro Aquí tenemos una Desert Eagle Y bueno, pues aquí tenemos que abrir puertas, chicos Ya he jugado bastante este mod Porque ahora está muy chingón A lo mejor hago gameplays cortos De... bueno, no tan cortos porque no sé zombies Pero bueno, chicos, vamos a... No sé, sobrevivir una ronda Mostrando todo lo que tiene este mapa y el juego Bueno, no el juego, más bien el modo Sí, 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 eso Bueno, como verán, hay ahí spawners ¡Joder! Zombies, zombies, zombies Aguanten, chicos Creo que no tengo la textura Así que espérenme un salito Bueno, chicos, el mod viene con una textura Que, bueno, se ve un poco más raro ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Puro hecho! Ya ven, chicos Aguanten, es que está un poco fuerte Espérenme Perdón, es que por la nueva exclusión La 1.7, este... ¡Ay, joder! Está un poco raro esto ¡Ah, joder! ¡Ah! ¡Puro headshot, bitches! ¡Mueran! Headshot Bueno, vamos a... Vamos a, este... Reparar esas ventanas Ahí hay experiencia La verdad es que la experiencia No sé para qué sirve O sea, yo sé que, bueno Consigue dinero Cuando matas más ¡Uy! Van en Madrid Se los zombies Bueno, ya pasé de ronda Como vean, también tienen los sonidos De Carlos Beauty Eso es lo que me encantó De este modo ¡Ay, joder! A ver acá Bueno, ya está ¿Cuánto no tengo? Tengo 350 puntos ¿Cuánto vale esto? 500 Mierda Bueno Creo que voy a abrir Voy a comprar esta Ya está Se me costó 50 Varos Varillos Bueno Hay que esperar que vengan zombies Porque la verdad es que ¡Vengan! Hay un vampiro Bueno, un vampiro ¿Qué le hago? Vampiro No, la verdad es que no sé Cómo chingados decirles No está ¡Joy, joy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está Con el Crazy Boy El Crazy Bolt Y vamos No Joder, dale ¡Uy! Doble muerte También hay este Power Ops Bueno, también Hay un chingo de cosas La verdad Está muy elaborado El modo ¡Vienen por todas partes! También viene con un tutorial De cómo hacer mapas Para, bueno Tú hacerlos Y jugar Con tus propias mapas Que la verdad Está muy chingón La verdad Bueno, no lo he probado Y no lo pienso probar Porque soy un huevo También para hacer esas cosas Pero bueno Nomás ahí se los recomiendo ¿Qué es hecho? Ya ven Es que ya voy a abrir Otra puerta Voy a ir ahorita A la A la Mystery Box O sea, ¿y hago este gameplay? Bueno, no Bueno, digo que haré varios gameplays de esto Porque, bueno No pienso ser de Call of Duty Bueno, sí De Call of Duty en sí No creo que Va a ser tan chingón para el canal A lo mejor de Battlefield sí Pero Call of Duty en sí no ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No, es gratis Creo que es gratis, eh ¿En serio una espada? Dale, pues dos espadas Ya están Quiero otra Quiero otra Quiero otra ¿Por qué me dan esas armas? ¡Ah! 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 Joder A ver si me matan Quiero más Quiero más Dame algo chido Ya estamos 300 puntos para esto Ah, yo quiero esa Yo quiero Maldita sea Yo quería usarla El cañón de pollos Bueno, ok, ya Ok, no vas a comprarme nada Porque son muy Son Me cago en ellos, ¿oyen? Son muy mala onda ¿Cuánto cuesta eso? Dale Bueno, mi maño Bueno, este Hubiera tener nuevas armas También, sí Habrán visto por ahí Está la Raygon Y todo esto ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Dale! Ya ven, es que Soy la hostia con el ¡Uh! A ver si se buggean Y desaparecen las cosas Como de costumbre ¡Ah! Apenas se las mandan tres Y ya me están matando Me cago en ¡Ah! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡No puedo ser! ¿Saben? O sea A veces se me vio da correr A veces se me vio da que puedo correr Pero bueno ¡Ah! ¡Corran! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿En serio? No ya Que lo manches Bueno, mínimo esto A ver ¿Dónde la pongo? Ah, ok ¡Ah, dale! ¡Qué perro, eh! Vamos a gastar todas ¿Por qué me debo reparar? ¡Soy un huevón! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mata a alguien! Creo Ya no podrán conmigo A ver Quiero ver cómo es ¡Quiero ver cómo! ¡Ah! Me vienen a un mensaje Por Facebook o algo Pero se harán ¡Vengan! ¡No les tengo miedo! Vamos a experienciar Que no me sirve de nada Aquí se puede Dale ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Que vengan! ¡Ah, dale! Dale, chicos Estoy haciendo bastante bien Vamos a... No tengo un sniper Eso es bueno A ver, dame Quiero más M4 Eso es bueno ¡Wow! Pero no puedo tirar Mis espadas Sí, que bien Porque... Bueno, ya sabes Que me... Démela No, ya tengo Más armas chingonas Como verán, chicos Hay M3 y todo Yo quiero conseguir la Raygon O el cañón de pollos El cañón de pollos Estaría muy macizo ¿Por qué también aparecen mobs? ¡Ay, aparecieron! 6 mobs 8 mobs Como verán, aquí arriba Aparecen los mobs Y están apareciendo Topes de power ¡Ay, dios! Aquí no sé cómo apuntar Con el sniper Yo creo que sí puede Pero no tengo... Bueno, chicos Ya me aburrí un poquito Con esto O sea No digo que Este aburrido el juego Este está chido Pero bueno Ya para no aburridos Tanto con este gameplay Vamos a ir directo A la instalación ¡Vengan! ¡Matadme! ¡Hala, eh! ¡Hala, ala! Con sonido de todo, eh ¡Wow, wow, wow! Bueno, chicos Llegamos con la instalación Vamos a abrir nuestra carpeta De zombie crafteres Que en la descripción Que en la descripción Les dejaré este link A la página Donde lo pueden descargar Este, bueno Vamos a abrirlo aquí Tienen que tener obviamente Winrar O... Bueno, la verdad No sé cómo se llama el otro Pero bueno Yo uso Winrar Bueno, aquí ya lo tenemos Vamos a abrirlo aquí En el inicio Vamos a abrir el Por ciento App data Y bueno Vamos a ponerlo aquí Vamos a seleccionar Todos estos modos Bueno, todos modos Todos esos archivos Y... Excepto estos dos puntos De aquí arriba Y bueno Vamos a arrastrarlo Acá Sin pegar en la otra parte Porque se meten esas carpetas Aquí nomás Y nos va a preguntar Ah, espérate A mí me pide algo Porque ya lo tenía instalado Eh, mover y reemplazar Bueno Eso no le hagan caso Porque no lo van a tener Pero bueno Aquí nos va a pedir que... Eh... Que combinemos una carpeta Con la otra Vamos a poner que sí A toda la que nos piden Vamos a poner que sí Eh... Otra vez aquí Porque ya tengo el modo instalado Ajá Y ya está chicos Bueno, se supone que ya debería estar Vamos a... Bueno, vamos a cerrar Winrar Pero van a dejar puesto El punto Minecraft Por si un error ocurre A ver si hice algo mal Pero bueno O a ver si yo hice algo mal Eh... Bueno, vamos a meternos a Minecraft Yo tengo aquí mi carpeta de juegos Porque tengo un putero Jaja Y bueno Vamos a cambiarle aquí En Edit Profile En Use Version Van a elegir el Release 1.6.4 Forge Que se supone que ya deben tener instalado Si no tienen instalado Pueden meterse a mi otro video De como instalar el... Forge... El Forge API Installer Para el 1.6.4 Bueno, este... Vamos a meternos a Play Sí, vamos a meternos a Play Sí, sí, sí A jugar A jugar el juego A ver si lo tengo instalado Y bueno Ya está cargando Vamos a... Ay Dios A hacerlo grande Ahorita que se pueda Y bueno Yo creo que se supone que aquí debe estar instalado Aquí nos va a pedir... Aquí no Aquí nos dice que Tiene un conflicto con las teclas Porque bueno Unas de las teclas para jugar en Zombiecraft Son especiales No tendrá controles Por ejemplo Aquí el Inventorio El Inventorio Sí, el Inventory Es con E Como siempre Pero aparte Para usarse Bueno, para la acción de usar En el Zombiecraft También se pone E No sé Yo lo voy a cambiar a F Y así Creo que es el único problema conmigo Después Nos vamos a meter aquí a Zombiecraft Y aquí ya tenemos a todo lo demás Como ya habrán visto En el gameplay anterior Bueno chicos Eso es todo Espero que les haya gustado mucho El... Sí, el... El tutorial Espero que les haya ayudado demasiado Le pueden dar un like Si les gusta el video Si, si les gustó el video Este... Compartan este... Este video con sus amigos Para que ellos también puedan instalar este mod Que está muy chingón Y bueno chicos Para no entretenerlos más Este... Aquí el Inventorio 07 En el tutorial Y hasta la próxima Apuesto Si es que no van a iniciar la sesión Bueno Voy a poner aquí Edit Profile Le van a poner aquí Donde dice Use Version Le van a poner acá Y se pone que abajo En la descripción El link Al mapa Y a la descri... En la descripción El link Al mapa Y a la descripción Y a la textura Yo voy a decir el link En la descripción Aunque también puedo hacer eso Porque no puedo No sé que no puedo